¡Hey! ¿Y cómo están? Bienvenidos más a nuestro canal Para los que no nos conocen, yo soy Kimberley Yo soy Carla Y juntas somos Cis Castillo Bueno chicos, el día de hoy estamos en Álamos En Álamos, Sonora, en el sur de Sonora, aquí en México Es un pueblito mágico y vinimos a visitarlo Es de los más buenos que están por acá Así que acompáñenos para que lo conozcan también ustedes No se pierdan ninguno de nuestros videos Vamos a estar subiendo más de por acá Así que acompáñenos chicos Para que ustedes también puedan venir y visitar estos bellos lugares Aquí en el sur de Sonora Grabaremos un día, acá en Álamos Lo que pueden hacer en todo un día Aparte del tour normal que da la gente por el centro Para que puedan visitar y conocer ampliamente Este bello lugar al sur de Sonora en México ¡Acompáñenos! Si vienen por acá, no olviden hacer algo de esto Por lo mínimo y traerse gorra y lentes También les mandamos un saludo a mi tía Silvia y a mi tío Manuel Que gracias a ellos también nos llevaron a conocer estos lindos lugares Y a todos los que están viendo este lindo video Álamos es un lindo pueblito mágico Que tiene mucha historia en México Álamos es muy conocido por María Félix también Que nació ahí Por su linda arquitectura Y que también era un pueblo minero En su época Ahora podemos pasear por su hacienda El centro cultural Ver sus lindas casas antiguas Comer en los ricos restaurantes que hay por ahí Dar los tours por ahí Por el museo Y todo tipo de cosas que uno se puede imaginar Es un lugar caliente porque está en Sonora Y como saben, en Sonora es desierto Pero no es tan caliente Igual que en Navajo u otros lugares Está a un lado de la frontera de Chihuahua Y la frontera de Sinaloa Está al sur de Sonora Y este vendría siendo la plaza principal Aquí es el centro principal histórico de aquí En el centro te venden los tours tradicionales Para ir a visitar Álamos Lo más famoso Y hay diferentes trenes Calandrias y todo ese tipo de cosas Y normalmente cobran como 50 pesos por persona En la calandria se nos cobraron Y nosotros decidimos irnos en ella Te ponen un audio Donde te van explicando todos los lugares A los que estás pasando Te van a Casa de María Félix Te llevan a Callejón del Beso Y todo ese tipo de cosas Y en el puente ubican oficinas municipales Estatales y federales Por la calidad acústica de su foro Se ha convertido en el recinto oficial De las noches de gala del Festival Cultural Internacional Doctor Alfonso Ortiz Tirado Donde los últimos nueve días Del mes de enero de cada año Se presentan orquestas y estrellas De la grabación de la telenovela La Fuerza del Destino Aquí grabamos Sí O la Casa del Chocolate Ya que quienes la reconstruyeron Eran los propietarios de la famosa compañía chocolatera Quienes la disfrutaron durante una corta temporada Al ponerla en venta La propiedad fue adquirida por otra familia norteamericana Quien actualmente la tiene en arrendamiento A una conocida compañía minera Esta cazona es parte del inventario histórico Que da magia a la ciudad de los portales Félix La estrella de cine mexicana más connotada María de los Ángeles Félix Suereña Mejor reconocida como la viva del cine nacional Nació en esta casa un 8 de abril de 1914 Y fue bautizada la mañana del 11 de abril de ese mismo día En la parroquia de esta misma ciudad La contundencia de los documentos que existen Tanto en el registro civil Y la parroquia de esta ciudad Unidos a los testimonios de sus familiares más cercanos Lo ubican como una de las mujeres más ilustres Nacidas en el pueblo mágico de Álamos Chicos, ahorita no está haciendo tanto calor Ok, vamos a ver Y no está haciendo tanto calor Está bien, bien padre Está bien bonito el lugar Es un pueblito mágico y está bien bonito ¿Verdad? Te pueden tomar unas fotos bien chidas Y así Hay museos, recorridos Y está muy, muy padre Venden de todo también aquí Y es pueblo mágico Pero no está haciendo mucho, mucho calor Igual que en la boya Pero tampoco en... No está haciendo un frío Esta es una antigua hacienda remodelada Que ahora es restaurant, café Y también hotel boutique Y a ratito vamos a ir por el tour por ella Así que ahorita vamos a ir a ver el mirador Donde Álamos Donde también se podrá ver La Sierra Madre Occidental de Chihuahua Ataí y sí es el hotel cuatro diamantes ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Los puentecitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el video donde te explica qué es lo que hacían más antes, la flora, la fauna, lo de la minería y todo ese tipo de cosas. Este vendría siendo el Museo de Álamos. Gracias por ver el video. 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 Estamos por ver el video.